Muy buena gente, volvemos con la segunda parte del Code Bane O el Code Bane, Code Bane, no sé cómo se lo anuncié Lo habíamos dejado acá, había que matar a ese Entonces ahí está esta espadita Vamos a ver si lo podemos eliminar Tendría que limpiar esto antes Por los dudas se me complica el combate con alguien Pero es bastante sencillo O sea, es complicado Es complicado, pero... No es un show ¡Ojo! ¡Ojole! ¡Ole! ¡Ojole! ¡Ors! Ba accessibility ¡No es bonito! ¡No es bonito! ¡Bir SWAG! ¡Rare원�amo! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! No me gusta pelear acá, es muy angosto el lugar, vamos a traerlo un poquito más para acá. ¡Ay! Eh, no, no era así, nada. Bien, bien. Bien, bien. Vamos a curarlo. Bien, perfecto. Se complica un poquito, pero ya está. Nos quitó 400 de un solo golpe. Vamos a ver qué encontramos acá. Acá no hay nada, está peligroso. Hay bastantes trampas. Espinas mal. Bien. Se ve que es una armadura. ¿Qué tiene? Te baja el ataque esto, eh. Aumenta la fuerza. Es menos pesado. Vamos a probar. Ah, queda. Queda, sí. A ver. Vamos a avanzar por acá. Ese no me gusta. Ese... Ese no me está gustando nada. Este tampoco. Y este queme. ¿Sabes de explorador? Parece que trabajas en solitario. ¿Qué dices? ¿Quieres que trabajemos juntos? Al menos hasta que salgamos de aquí. Muy bien, vayamos juntos. Lo siento, pero voy a tener que negarme. Eh... Es que si voy con él, me va a ser más... Muy fácil el juego. Pero bueno. Dale, trabajemos juntos. Pero bueno. No quiero que... Penses que soy un amargado. Dale, sigamos. Vamos juntos. Tenemos este camino. Y este otro camino. Sí. Que va al mismo lado. Ajá, esto no me gusta nada. ¿Ves que los matan ellos? Son... Son terminators. Los NPC. Los gloves. Los gloves. Take death. Lo matan. O sea, se simplifica mucho el juego. Se... Hacen muy fácil. Como cuando... Cuando ponen un T-1000. Dale. Mátalo. Le tira magia. Le tira fuego. Ah, ya. Yo observo como lo mata. Esto solo se me hubiese complicado bastante. Hay una forma de facilitar el juego. No sé la verdad que... Que quisieron hacer los programadores. Hácelo, mirá. No sé, la inteligencia artificial de este juego no es la mejor. No sé. No sé. Pero bueno, sigamos. ¿Vas a encontrar algo de utilidad? Sí. Ah, vos. No sé. Ah, acá sale la escalera donde recién baja. Fragmento. Perdido. Perfecto. Vamos a subir por esa escalera. Creo que podemos subir aquí. Vamos a activar la fuente de sangre. Vamos a ver qué pasa a ver. Se va a cortar para activarlo. Déjame sacar sangre. Vamos a ver qué pasa a ver. Vamos a ver qué pasa a ver. Spanish Test van a desarrollar las las causas. Se acaba de provocar la fuente de la sangre. Este hombre puede activar fuentes de sangre secas. Una vez reactiva, estas fuentes volverán a producir perlas de sangre. Al pi frost, los béteres semano. La primera según el tahé. ¿could that really be? de verdad, si, de verdad el comentario es medio boludo acá tenemos una hoguera dale si por antes se muestran perfecto tengo 1500, vamos a ver si puedo subir de nivel si, subimos de nivel dale, hablamos despues ya nos falta poco para llegar a la superficie ya nos falta poco para llegar a la superficie ya nos falta poco para llegar a la superficie allá vamos queda acá en el cofrecito espada manta re es la misma espada que esta me gusta la espada que tiene yo tengo una que no la he usado que es esta es la misma no, no es la misma me parece no, no sabía eso ajá, bien gracias no, no menos mal que estoy con con el John Wick de este juego porque si no ese no lo vi no no rápido esta espada me gusta, me gusta me gusta la jugabilidad mas ágil ahí hay que ir probando y probando aquí está ataca activadora polygéta 018 ¡Suscríbete! Me voy a curar. Claro, con el chabón este te facilita el juego, es como un paseo! Es muy fuerte el... Vamos de paseo... PIP 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 Que si? Que es esto? Activa... Esto es lo que hacemos, bien, perfecto ¿Has perdido algo? No tengo idea, puede que si, puede que no, pero vamos a avanzar Vamos a ver si hay algún jefe Que extraño Una vez que alguien se pierde, nunca volverá Aja, me bajo... Bien Bien, el terminator lo hace solo Esto no me gusta nada, no me gusta nada 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 No tengo mas para curarme No Ahí se convirtió en algo horrendo Claro, a la mitad de la vida cambia de forma Y me esta por matar Y me esta por matar Terminator Terminator Catch Se me complico acá Me toca y me mata Me gano, me gano, me gano, me gano Me confié Puede que en esta batalla me conviene usar la otra espada Puede que en esta batalla me conviene usar la otra espada Vamos a cambiar la táctica Bien Bien Se puso complicadito Se puso lindo el juego Me juegue mal Perfigo Se me complico un poco No sé de dónde sale Ese no sé de dónde sale Ese no sé de dónde sale Perfecto El juego Que bueno estuvo eso No creo que se le ande Ya active esto Y allá este el jefe Vamos a ver, vamos a jugar tranqui Vamos a darle un golpe y salir, un golpe y salir La típica, hasta no esta esperando con el martir Hola que tal, como lo da? Golpe y salir Golpe y salir Golpe 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 No te mueras extraño Pero no llego Bien, no tengo mas furas Golpe 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 ¿Por qué me revivieron? ¿Cómo te sientes? Está difícil, ahora se puso difícil Vamos a ver si lo podemos ganar ahora La tercera es la vencer ¡Buen asistente que no se silenca! ¡Buen asistente que no se lo puedes ganar! ¡Buen asistente de que no te les da! No te preocupes, podemos ganar esto. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh. Oh, oh. Without blood beads, we won't make it. Once she's settled down, let's get out of here. Someone has to be sacrificed. Wait. What are you- ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué diablos? Por favor, dejadnoslos de mantenerlo solo en una vez. No nos vamos a hacer si os llevamos. Todos los revistas deben pagar los cobros de sangre. No hay excepciones. Me desculpa. Papi... Mamá... Tienes que se sacrifican. Sin los huevos, no nos vamos a conseguirlo. Los pocos humanos que siguen están bajo control de Silva. Los huevos como nosotros, que están obligados a luchar por huevos o enfrentar la muerte. Incluso si algún huevo debe ser sacrificado por nuestra salvación. Bueno, supongo que te llevas lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso está bien. Lo importante es que al menos uno de nosotros lo hace. Esto es un eco de memoria. Es un lugar donde las recuerdos perdidas todavía cambian. Venga, vamos a seguir. Si usas ese camino, creo que nos llevará a un mundo fuera. No la dejaba hablando. Si. Bueno, gracias. Afecta a los ataques físicos y al nivel de estadística. Mejor aún más los ataques físicos cuando tiene armas o vuelo de sangre con estadísticas altas. Pero no me deja modificar las estadísticas de... Solo me acaso ir. ¿Qué? 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 No. 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 Nosotros nos llenamos a ti. No puedo creer esto. Qué poder. Ven conmigo. Sé un lugar donde podamos estar. Soy Luli. Estoy investigando la sangre. Bien conocido. Gracias. Gracias. No, 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 no. The Red Mist showed up a short time after the Queen was defeated. And when it did, it trapped everyone and everything inside, giving birth to the Society of Revenants ruled by Silva. The Jail of the Mists, as time passed, that was the name people gave to the world inside. The creatures trapped inside the Miasma wander in a never-ending cycle of death and rebirth, always searching for bloodbeads to sustain them. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. The Revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. But ripples are beginning to form. You cleared the Miasma and revitalized the Blood Spring. Where did you learn to do that? You've forgotten? Anything you do, remember? That's unusual, losing so much of your memory. I suppose it was the same for her. For now, just take it easy. Make yourself... ¿Qué puedo hacer en término? Todo muy lindo, muy agradable. Vamos por la música. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y la fuente de thermal, vamos allá, cáncer de llamas, obligo a un arma a cambiar, si el tipo cambia el tipo de daño, el arma actual de los orios fuegos, las llamas que crea arden en el poder bien fuente de thermal, vamos wow, que bueno este esta en la fuente si, estábamos ya no, vamos a hacer la capacidad de sacar fuerza de experiencias desculpa, pero podría obtener un sample de tu sangre? podrías entender que no hay mucho, solo un pequeño vial así que no necesitas preocuparte sobre la sangre va a tomar un tiempo para obtener los resultados hazlo en el reloj mientras esperas ahora me sacaron saco he hecho lo que puedo para mirar tus talentos los Revenants tienen tipos de sangre que son diferentes de los humanos pero tu sangre no tiene un tipo específico tus habilidades, y el hecho de que no tienes un tipo específico puedes obtener el poder de otro Revenante a través de un vestido, ¿verdad? supongo que eres un tipo de sangre es un test que me gustaría hacer no te preocupes, te voy a dar un poco de mi sangre si mi teoría está correcta, debería actuar como un medio bueno, aquí está de captar los poderes de Lois promete, he criado por el combate pero frágil tus botones facilitan esquivar y bloquear obtener un nuevo código de saco cool el enemigo es el enemigo caro tu eres el enemigo con el arma te llaman cuando eres el enemigo mira tu te llaman estas la que tu No, 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 no. No, 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 no El mundo necesita más cálculos. Solo entonces podemos luchar para la justicia, en vez de la favoritismo. Por eso hemos estado explorando el Jail of the Mists. Estamos haciendo investigación para aprender todo lo que podemos sobre cálculos. Pero la Miasma ha sido un problema real. Lo hace que nuestra ansiedad aún más peor, así que nuestro progreso ha cerrado. Ahora, pero, tenemos un glimbo de esperanza. Tu poder puede cerrar la Miasma. Si pudieras ayudarnos... Bueno... Estaríamos en un conflicto mejor. Pero la verdad es que no tenemos mucha esperanza sin ti. ¿Puedes acompañarnos? Gracias. Así que, está terminado. Bueno, desde ahora, tú eres uno de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay algo que suceda? ¿Puedes hablar y cambiar el ejemplo? Cuando me desperté como un revés en el transporte, no sé dónde puede ser el transporte Puedes ir a salir cuando estás listo ¿Se acuerdan? Para el transporte, ¿se acuerdan? ¿Dónde voy a tener el transporte? ¿Por qué investigué todo? ¿Puedes entrar en la base? ¿No? 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 No, no, no te lo hice No, no te lo hice ¿No? A ver, es donde puede entrar en el jefe ¿Capas que...? ¿Caminos que no vi? Claro, no te dejó, termine de derrotar el jefe y... Se va a girar directamente a la base Aquí hay un muerto de sus estados Pueden acceder a esa área para ver los ruedos que ya están visitados Puedes que... bueno, acá hay gente nueva Claro, acá P.L. con tu jefe ¿Ya we? Ya estoy Mi asma has gotten pretty thin here lately, eh? I thought it might be dangerous, but it came all the same I haven't seen a fellow explorer for a while, though I think we were fated to meet Take this map of the depths I'll be around here for a while If you want to buy anything, let me know Perfect Gracias Oh, pero me se percha This could come down at any second Let's hurry Hmm... it won't open Ya estuve acá Ahhhh, esta es la primera parte What's that over there? Si, no, no, pero acá está Estoy volviendo, no, 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 no Esto ya lo hice Tal vez esta es la primera parte ¿De qué? Ah, no... ¿dónde fui? Espera, ya Es bastante valioso. Usa bien. Esta manera debería llevar a la ciudad vieja. Voy a mi camino. A map of the depths. Davis would be very interested. Bastante loura el lugar. Hay una escalera por acá. Y acá, no hay nada. Ya está listo. Autocinemática. Eso es algo. Ha, esperanzas accedieron. Eso se sienta. Tú eres absolutamente vital para nuestra operación. Hay más de la sangre en frente, pero miasma está bloqueando el camino adelante. ¿Crees que podrías cerrarlo de nuevo? Gracias. Sabemos dónde están dos puestos gracias a las últimas expediciones. Vamos a verlos. Vemos a verlos. El territorio en frente está sepulso con los perdidos. Cuéntanos. No vemos gente. Vamos a dejarlo por acá si no se hace muy largo el video.